El presentador se sinceró sobre los hechos del pasado que le generaron mucho dolor, Pablo Alborán visitó el programa La Resistencia presentado por Javier Broncano para promocionar su nuevo sencillo, Castillos de Arena, y generó todo tipo de opiniones en especial porque compuso una canción para el formato de Movistar más. Pues nadie se podría imaginar tenga tiempo de sobra para ponerse en esa tesitura, mucho menos Jorge Javier Vázquez quien no dudó en recordar un gesto que el mundo, o mejor dicho no tuvo, el fallecimiento de la periodista Calondo en los corazones de todos los españoles y es que aquellos que no tuvieron el placer de conocerla la veían a través de la pantalla chica que era su segundo hogar. Tras pérdida desde Telecinco emitieron constantes homenajes en su honor y es que se merecía ser despedida por todo lo alto. En este contexto fue que la producción del canal se habría intentado comunicar con Pablo Alborán, quien jamás respondió al teléfono. El presenta, no tan agradables cuando escucha al cantautor malagueño, Mila Siménez que amaba a Pablo Alborán, estaba todo el día dándonos la vara con él y el día que se va Mila. Para este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán, un audio, un vídeo, una llamada telefónica. Un algo para decirle adiós a Mila y nos fue imposible, para Jorge Javier Vázquez la actitud que tuvo el compositor es pues un maravilloso gesto de su parte despedir de alguna manera a una de sus más fieles fanáticas y admiradoras. En esta línea el confidente de Mila Siménez aseguró que a estas alturas ya no necesita de excusas y, de hecho, reveló que conoce perfectamente cuáles serían los argumentos que el intérprete de solamente tú podría utilizar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.